Si, pero vamos a ver como estás humillando encima de un... Humillación by Fran by Gallego By... no, by Daeng Y acabamos de empezar el vídeo Daeng hasta tres cuartas de lo mismo, eh Hay que decirlo Trae... Bueno, pues graba... Ponte ahí Ponte ahí en plan viaje turístico Si, bueno, pues... Espera, tipo programa de viaje, estilo trae Venga... Esto... Hay más que un coche que pone... Este... ¿Se ve? Este es el castillo de Pilar Gona Es un castillo construido en el siglo XV-XVI Y que albergó a los franceses en su época más joven A los franceses en la guerra de independencia española Porque, porque los españoles fuimos tan tontos de que nos creíamos de que Francia iba a por... Iba a por Portugal Y también tengo que decir una cosa Membrilla fue un territorio independiente en la guerra civil Una cosa que nos amigamos gracias a Blas Por cierto, saludo a todos los turques... Turcas que estáis... Viendo este programa porque tenemos representantes españoles en Turquía Se nos han ido... Se nos han... Vea... ¿A buena no te has dado cuenta? Venga... Tenemos representantes de Turquía A Mila A Alicia Que la hemos saludado ya... La hemos saludado ya antes Y a todos los que... Estáis... O a las que estáis en Turquía Un saludo Y esperemos que nos hayáis visto en su momento Porque Turquía e Internet es igual que aquí ¿Vale? Nos vamos yendo ya para... Para cenar, ¿no, Fran? Ya ha acabado ¡Zoom! 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 ¡Dani está deseando! Por si hay algún dentista viéndonos No sé... No sé qué dedo es ese Mira, mira, mira Métetelo en la boca Ah... Ya se ha abierto la boca, ¿ves? ¡Está abierto! ¡En boca, coño! Pon el dedo ¡Tú pon el dedo! ¡Tú pon el dedo! Te ha visto 70 encías aquí detrás Un dentista que está viendo ¡Pero si no es de 30! Pero un dentista te ve encías en todos lados Hasta en los pelos de la... Eh... Seguimos Que no quiero... Te mira el pie y te dice Hay unos encías por ahí Vámonos, venga Vámonos Al final hemos dado con el castillito Sin tener puta idea De para dónde iban Bueno, pues tenía la suerte Eh... Hemos tenido una potra como muda Y además que es verdad Todos los... Muchos de los vídeos son andando ¡Vámonos! Nos marca el camino No, no Yo voy por ir ¡Vámonos! 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 ¡No nos conecten los dos! ¡No me sueñas! ¿De qué? ¡Vámonos! ¡Toma enseda! ¡Ahí creo que hay un bar! Como me jodido pelirrojo a esta altura Que no se nota... No hagas tonterías No que no es cierto Te está con el móvil así Que no se nota que estoy grabando, eh. Eh, pues mola así, en plan Call of Duty. Hablando de Call of Duty, ¿sabes lo que he arreglado? ¿No sabes lo que he arreglado? ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Juego al vaqueo? Que he arreglado la pistola, gilipollas.